Ya van 5 meses desde que el gobierno soltó esas mierdas de bichos, que mierda unos zombies que saben disparar, el 99% de la población ha muerto a manos de esos putos. Es complicadísimo sobrevivir, cuando te los topas. Es un virus muy extraño, los zombies eran personas, pero les metieron algo por dentro, que les configura el organismo, haciendo que maten a las personas, pero que no se maten entre ellos. La última persona la vi hace unas 2 semanas, desde ahí la ciudad está totalmente despoblada. Tendré que buscar otro carro, este ya está abajo de la mitad y no durará mucho. Voy a ese estacionamiento de la policía, igual encuentro un carro ahí. No hay nada aquí, será mejor irme, no me vayan a dar alguna sorpresa. Que bien, allí veo varios vehículos, que buena suerte. Este era el que manejaba mi empresa, lo sé manejar muy bien, lo malo es que se le baja rápido la gasolina. Que putas, son esos bichos de mierda, a la verga no me puedo dejar matar, tienen muy buena puntería estos hijueputas. Hay muchos. ¡Suscríbete! ¡ срав Orthodox. ¡Gracias! ¡Mont forts! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Qué mierda? Un puto ladrón, tengo que matarlo Muere puto De puta madre Hay autos en ese estacionamiento Voy a llevarme este Igual todos son los mismos ¡Suscríbete al canal! Ha pasado una semana Y no he visto nada anormal Esperemos que siga así Esto era una base No se si hayan provisiones Igual me arriesgaría dado que estoy yo solo Tengo muchas balas en mi revolver Y en mi pistola Hay una de esas cosas ahí Me cago en mi puta Todos tiene armas o que putas Mierda, ¿para qué me metí aquí? ¿Qué verga? Es impresión mía o esos putos se desaparecen Arranca chatarra Arranca chatarra ¡Gracias! ¡Arranca chatarra! Death Chico! ¡Incrade! ¡Encr �mpie! ¡Gracias! 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 ¿Qué cosa más rara? No había visto algo así nunca en mi vida. No creo que este carro funcione. Esta ciudad está desierta, no veo una sola persona, espero no ser el único sobreviviente, al amanecer iré al norte al pueblo ese, espero encontrar personas con vida. Voy a ese hipodromo, aun que debe de estar plagado de zombies. ¿Pero qué coño? ¿Cuántos son? ¡Gracias! Voy a matar unos cuantos de lo que sea que sea esa mierda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, unos tiros más y estoy muerto Espero encontrar personas en el pueblo Mierda, unos tiros más y estoy muerto Mierda, hay bastantes de esos en este pueblo también Mueran hijos de puta Mierda, son muchos Mierda, los tiros más y están muerto 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 Casi no tengo gasolina, me preocupa Mierda, los tiros más y están muerto Mierda, los tiros más y están muerto Mierda, los tiros más y están muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!